Con alcance vas a encontrar planes de ahorro Que son a tu medida 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos Ahora Alcance está mucho más cerca Puedes ingresar en www.alcanceplanes.com.ar Y empezar a ahorrar Muy bien, es momento de Hombres de Negro Hoy en Día Especial, Día Miércoles Con mucho para analizar Con protagonistas cordobeses Pero vamos a arrancar con lo que se viene Porque todo el mundo, no sé si te da la sensación Te pasa de que vas a comprar al almacén Vas a la ferretería Todo el mundo hablando del clásico Me preguntaron ayer en la carcería Ayer me preguntaron ¿Estás lista para ver el clásico? ¿Cómo es? ¿Quién gana? Ahora no me animo a decir nada Pero inclusive muchos hinchas Que no son ni de granos del instituto Que están como pendientes Para Alisa Córdoba Dicho sea de paso Recuerden que nosotros vamos a tener Un programa especial El viernes desde las 6 y media de la tarde Toda la previa con móviles en vivo Así que la invitación está hecha Pero vamos a hablar de esto Uno de los temas que tenemos para el día de hoy Con el señor Luis Salinas Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Luisito? Aquí andamos prisioneros del barrio La tecnología Hoy tiré la chancleta No traje de saco nada Y mira, se vino de gala Y bueno, bueno Pero me he venido de marrón aparte Ahora dígame que hay árbitros de marrón Y ya está Sí, hay un color champán Mucho, sí El color champán Sí, sí, sí Y lo que más no puedo hacer, Luis Y discúlpeme Si lo que pude Definitivamente Me verán contentos, chicos Me deja muy feliz La designación de la escuela de árbitros Del señor Darío Herrera Un hombre de probo Un hombre de primera división Un hombre internacional Un hombre que dirigió el clásico River Boca Hace poquito Con dos árbitros asistentes Que irán al mundial Así que ha sido una designación Por parte de la escuela Con una responsabilidad Puesta en dudas Sobre todo en lo que pasó En Sacachispas Belgrano Que mandaron un árbitro muy nuevito Y que el partido lo superó Y que lo habías vos adelantado ¿No? Porque, como suena decir Todos somos genios Con el diario del lunes Yo recuerdo que vos lo dijiste ¿Por qué ponen un árbitro tan joven En un partido Tan bravo? Vamos a detenernos Vamos primero con la designación De Herrera Yo decía ayer Cuando se conoce la noticia Esto ya tiene que ver con gustos A mí particularmente La forma de dirigir de Herrera No me gusta Pero sí destaque esto Ponen un árbitro De primera división Porque entienden De que es un partido bravo Esto no es porque Instituto Belgrano Verón es un instituto Para los cordobeses Está jugando el primero Con el segundo Ni más ni menos Ajá Sí, claro ¿Tiene que ver con eso? Por supuesto que tiene que ver con eso Y tiene que ver con que es un clásico Y tiene que ver con el marco Y tiene que ver con que la policía No estaba tan de acuerdo a la noche Entonces Vos le mostrás al fútbol Que estás colaborando Para que la cosa salga bien Después el árbitro Es un ser humano Se puede equivocar Herrera Pitana Pierluigi Colina O Elizondo Porque son seres humanos Como se equivoca Vegetti Como se equivoca Carranza Como se equivoca Messi Pero vos estás haciendo Todos los deberes Para que la cosa salga bien El rol de Herrera Dirigiendo clásicos En general Obviamente está bien Lo que traía Aguacolación Del River Boca Es más Herrera no fue el del Gas Pimienta Herrera fue el del Gas Pimienta Y fue el árbitro Que lloró En el último River Boca Había sido designado Y la presión Por todas Las críticas mediáticas Que tuvo Lo de Boa Después del partido Llorar Salió en todos lados Dirigió realmente Muy bien Ese partido Un partido Que se presentó Bastante benívolo A lo que son los River Boca Pero él dirigió Muy a la altura De la circunstancia Y esto hay que decirlo Lo que pasa es que Los designadores Siempre dicen Cuando el árbitro Dirige bien Casi que ni se acuerda Ahora un error Puede hacer que ese partido Sea recordado de por vida Como será recordado Por mucho tiempo Un partido que vamos a ver Que es el de Instituto Riestra Por lo que significó El error Tremendo Error o no Ya lo vamos a analizar Bueno Ya nos vamos a meter Teníamos jugadas Del último partido De Instituto Y del último de Beirano Pero antes Quiero hacer un paréntesis Y tiene que ver Con toda esta polémica Que se ha generado Y dijimos La vamos a reservar Para hablarlo en la columna Hombres de Negro Changuito Ceballos Tremenda lesión No va a jugar en Boca Por lo menos Hasta el año que viene Hay que ver como queda Pero Luis Esto de Por las dudas Lo vamos a apagar El jugador agropecuario Donde parece que hay Diferentes reglamentos Y según quien es El que pega la patada Ese se le aplica Este rigor O no Que opinas vos Al respecto Si Opino de los dos Siempre te digo De los abogados Que tienen las dos bibliotecas Si Bueno Tengo las dos bibliotecas Para esto Me parece muy injusto Cuando Carlos Teve de Boca Quebró a un rival Le dieron De argentinos A Jams A Jams De argentinos Creo que hasta lo retiró Del fútbol O por lo menos Nunca más volvió A lo que era Le dieron tres fechas A este jugador De agropecuario Lo suspenden Hasta que vean Que pasa con Ceballos Sin hablar De lo que significa Una investigación penal Que a través De las apuestas 7 a 1 Que había un jugador Expulsado Antes de los 20 minutos Se abrió ahora En eso no vamos a entrar Ese lado es el crítico Por otro lado Me encanta Que Siente jurisprudencia El hecho de lesionar A un rival Y que Esa lesión Agrave Tu parate Me parece extraordinario Que siente un presente Porque Es hasta lógico Que el que lesiona A un Colega Circunstancialmente Con otra camiseta Pase el mismo tiempo Que ese colega inactivo A través de una suspensión Porque es la única forma Pero Para sentar un precedente Vos tenés por lo menos Que tenés algún fundamento O alguna causa anterior A eso Que te diga Bueno si a partir de ahora Este jugador Cometió Tal falta Lesionó a tal jugador Entonces ya está Sentó un precedente Esta va a ser Esta va a ser Laurita Esta va a ser Es esta Tiene razón usted En todo lo que dice Va a ser esta Si Ahora te pregunto Desde la ignorancia El jugador En este caso Sería el victimario Si No tiene derecho A decir absolutamente nada A reclamar absolutamente nada Sabes que Dicen que las personas Hablan por sus actos En algunos tipos de cosas Él se arrepintió Fue a la clínica No quiero ser malo Pero Yendo como fuiste A disputar el balón Sabes que los riesgos Son altos No puede Y no quiero caerle a él La adrenalina Pero Si vas a disputar La pelota como fue él Sabes que lo podés lesionar Por eso el reglamento Incluye lo temerario Si Si Yo no lo quise golpear Le creo Usted fue temerario Porque sabía las consecuencias Que podía traer su acto Y es lo que pasó El gran problema Vamos a suponer Que esto sienta precedente Y se empieza a aplicar A todo el mundo Y no cuando se trate A todo el mundo De un jugador De los denominados De equipos grandes Va a ser Lo doloso y lo culposo Que se suele hablar En la justicia penal Porque no es lo mismo Romper un jugador Sin querer Vamos a suponer Cancha súper mojada Llobio Te resbalaste Y lo rompiste Al jugador Que tenía al frente Sin querer Porque puede pasar A alguien Que lo ha hecho De manera intencional Ahí se empieza A abrir Un gran número De su eficacia ¿Cómo comprobás La culpabilidad O la intencionalidad? Si Pero Hay cuestiones Que te marcan Si Si Imagino que Reglamentariamente Hablando las hay Claro Lo vamos a tocar El próximo martes Porque no es un programa De arbitraje No me quiero abusar En los tiempos Pero Este caso Puede ser lo mismo Que el fallo Que todo el mundo Habla de la FIFA De que los menores De 11 años No puedan disputar El balón con la cabeza Esto nace En Estados Unidos Por una madre Que hizo una presentación Por un golpe De dos niños Y derivó En una presentación En FIFA Que termina siendo Una norma Para todo el mundo Claro Entonces ¿Por qué no Esto de boca Más allá Que yo estoy seguro Que es porque El damnificado Es un jugador de boca Siente un precedente Que cambie todo Que llame A una norma Realmente muy justa Que el que golpea Sabiendo los riesgos Que tenía su accionar Cumpla las mismas fechas Que va a estar inactivo El lesionado Porque nosotros No sabemos Si el changuito Ceballo quedará Igual cuando vuelva Y esto es lo más doloroso Esto es lo más doloroso Bueno Queremos que se cumpla Para todos Como vos bien lo decías Yo Bueno Vamos a dos jugadas puntuales Acá no A veces uno En el folclore En la calle Dice que lo ayudan A los institutos A los de Begrano Vamos a traer jugadas Que los perjudicaron A los equipos cordobeses Esta quiero que me expliques A ver Qué pasó en institutos Vamos a repasar La jugada esta Que si lo obsade Que si Carranza Se frenó Bueno Explícame Te la dejo toda Sí señor La jugada es una lástima Para analizarla Desde el lado del árbitro Es una verdadera pena Más allá Que algunos dicen Que ya había pitado López Y demás Hay una Mira El árbitro asistente Levanta la bandera Y dice que hay posición adelantada El árbitro Compra lo que le dice Su asistente Y cobra la posición adelantada Después el asistente Lo llama al árbitro López Y le dice algo Que es verdad Que en realidad El gol es lícito Porque quien peina La pelota Es el hombre de instituto Y no puede ser tomada Como posición activa Pasa a ser activa Pasiva En donde estaba El otro jugador ¿Ves? Porque no tiene nada que ver Con ninguno de los ítems De la regla Entonces le dice ¿Sabes qué? Me equivoqué Cuando le dan el pase Al delantero Que conviene Que convierte Es un hombre de instituto En tal sentido El gol es válido Tiene razón Ahora el procedimiento De la terna arbitral Sacando al asistente Número dos Porque en esto No tiene nada que ver Fue un mamarracho Ajá Porque levanta la bandera El asistente Porque el mismo asistente Se da cuenta Y lo llama Porque el árbitro Da posición adelantada Porque el árbitro Se vuelve atrás En sus pasos Y porque Más allá Que se dice Hasta que no cobre El árbitro No hay que quedar separado Eso hay que verlo sentado acá Como estoy yo Pero en una cancha 30 mil Jugándose todo lo que se jugó 30 mil personas Todo lo que se jugaba En el instituto No es fácil Y lo que lo llevó A Carranza a pararse Es que el asistente Levantó la bandera Cuando el reglamento Les pide que se tomen su tiempo Ha sido un mamarracho Administrativo Pero tengo que ser justo Lo que terminan cobrando Es un acto de justicia Claro Y en cuanto a Tiempo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Les puede caer la ficha Al asistente Al árbitro Y decir No me parece que cobramos mal O sea que salgan Con esa idea rara Yo lo que no sé Si se abierre El juego o no Que eso es Esa es la polémica Me parece También O sea Entiendo perfecto Es la jugada La del Pipita y Guayín De brazos Ni más ni menos Es esa jugada Es la misma Ni más ni menos Pipita no estaba adelantado Es exactamente la misma jugada Porque viene del rival El tema es Cuando te saca de ritmo Y aparte eso Te desconcentra totalmente Exacto Un total despropósito El accionar Del árbitro Y del asistente Un despropósito Porque el reglamento O la escuela Le dice Tómese su tiempo Para levantar la bandera No se apresure Se apresuró Y generó Todo lo que terminó Generando Que a lo mejor Al final del torneo Queda en la sensación Del hincha Que esa jugada Cambió el destino De instituto Y eso no está bueno Ni hablar Ni hablar Bueno Cerramos la columna Con la jugada De Belgrano ¿No? Que todavía se está hablando Un poco sobre esto Porque hubiera implicado La posibilidad De que en la última O la penúltima jugada Como quiera Se diera esta posibilidad De que Belgrano Aventajara nuevamente En el mercado Ahí nace todo Ahí nace todo En el arbitraje Hay una norma de oro Vos no podés Amenazar O sugerir O advertir Porque la advertencia Es una de las faltas Disciplinarias Que el reglamento Mira Al lado del árbitro Que el reglamento Te permite Ahora ¿Qué pasa? Si yo a vos Como jugador Te digo Joel no agarres más Porque te cobro penal Joel amarilla La próxima te cobro penal Laura te voy a cobrar penal Y vos decís Este no cobra nunca penal Ajá No tenés autoridad Es una regla de oro Dentro De algo De una cuestión administrativa Que está incluida La advertencia Porque tú dices ¿Por qué lo habla Antes del córner? Porque la advertencia Está dentro de las normas Que el árbitro Aplica dentro del campo Una vez Vos no podés Advertir Esto es De una grosería Casi inespero Pero mira No, no, no Este es tremendo Este forcejeo En la de Révola Se están pegando ambos Y cuando llega el balón A Révola La camiseta Está a medio metro Del jugador El tema Es lo que decíamos La semana pasada Un hombre No preparado Para un partido Tan duro Como este Fue mal designado Por la escuela Y los resultados Son tan obvios Son tan obvios Como que uno más uno Es dos Tienes que cobrarle Un penal en contra Al local Cuando se está a punto De jugar tiempo De descuento Eso solo lo hacen Los árbitros Que están bien plantados En cancha Lo voy a decir De manera de coro Y en una inversa Tendencia De lo que marca Cualquiera Un árbitro No es como el fútbol Que hay veces Muy buenos jugadores Son muy malos técnicos En el arbitraje Vos no podés enseñar Algo que nunca tuviste Esto es una regla de oro No podés enseñar Algo que nunca tuviste Y Beligoy Nunca lo tuvo Y tiene el mayor De los problemas Que puede tener un árbitro La soberbia Sale por los canales De televisión A decir que el arbitraje Argentino Está pasando El mejor momento De la historia No señor Usted no es probo Para estar donde está Y el arbitraje Argentino Está pasando Un mal momento Por su culpa Luis La columna De la semana Que viene Va a tener Todo lo que pasa En el clásico Así que Te diría que Saques Un alquiler por acá Cerquita y te quedes Porque el martes Te queremos acá Gracias como siempre Luis Gracias Luis Un gusto como siempre Bueno Hombres de Negro Edición especial de miércoles El martes que viene Con todas las polémicas Que nos deje el clásico Hacemos una breve pausa Ya en un ratito Volvemos con el polideportivo Dentro del noticiero